Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vengo a presentar el que será mi próximo libro, que saldrá en próximos días, muy pronto. Y os estaréis preguntando que, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo a presentar un libro antes de que salga? Mira, habitualmente suelo escribir libros como este, sobre espiritualidad, terapias alternativas y todo lo que tiene que ver con la metafísica y demás. Y así llevo haciéndolo como unos 11 años, desde que saqué mi primer libro. Pero hoy vengo quizá a sorprender a muchos cuando explique que mi próximo libro no va a tener que ver nada con espiritualidad. Porque una de las cosas que quiero dejar claro es que desde niño, desde muy joven, me he sentido escritor porque siempre escribía. Siempre estaba escribiendo cuentos, fábulas, siempre he tenido una gran imaginación y siempre he querido que esa creatividad saliera afuera. Y precisamente, antes de ser terapeuta, yo he escrito mucho sobre novela policiaca, misterio. A mí me encantaba Agatha Christie, me comía, devoraba los libros de Agatha Christie. Y quizá Agatha Christie me inspiró a, digamos, a entender qué es la novela policiaca. Mi próxima novela no tiene, como digo, nada que ver con espiritualidad, sino que va a ser una novela que va a sorprender a muchos. No solo porque no hable de espiritualidad, sino por la forma en la que escribo el libro, la temática, los personajes. Mi próximo libro, que va a ser, digamos, una trilogía, van a ser varios volúmenes, va a ser una novela policiaca, pero que va a tener también matices eróticos, de humor, suspense, un poco también de drama quizás. Porque entiendo que si alguien tiene capacidad para escribir lo que sea, en este caso, novela policiaca, erótica, de humor y demás, ¿por qué no hacerlo? Tenía miedo a la hora de sacar esta novela y poner a Alberto Lajas. De hecho, había hecho ya la portada y había puesto un pseudónimo, Jennifer Power. Pensando que así protegía, digamos, mi imagen de Alberto Lajas, del maestro Lajas. Pero me estaba dando cuenta que estaba cayendo en una gran mentira. Porque Alberto Lajas siempre será Alberto Lajas, con todos sus matices. Y Alberto Lajas, además de terapeuta y formador, y de haber hecho cursos y libros relacionados con lo espiritual, la metafísica y demás, Alberto Lajas también es escritor de novela policiaca, de intriga, de humor y también con una carga erótica. La novela que está a punto de salir, ya algunos amigos que han leído el spoiler, me han dicho, Alberto, me has dejado impresionado. Primero porque, claro, no me esperaba leer algo así de ti. Y segundo, porque la novela te deja desde las primeras páginas hasta el final, te hace reír, te deja en suspenso. Mi próxima novela, que será la primera de, como digo, una trilogía, se titulará Los extraños casos del detective Unpierrez. Mariano Unpierrez, español, como yo, es un detective que le expulsaron del cuerpo de la policía, parece ser que por malas prácticas, aunque él lo niega. Después de que le expulsan de la policía, él era inspector de homicidios, Mariano Unpierrez monta, crea su propia agencia de detectives en Madrid, con la que investiga extraños casos que la policía no puede resolver. En esta novela, la primera que va a salir se titula El asesino de los viñedos, pues Mariano se va a encontrar con que su padre ha muerto y que tiene que volver a sus raíces y al volver a sus raíces allí se encontrará con un primer asesinato, que será, como digo, el primero de varios, con carácter sectario o satánico, porque todas las víctimas aparecerán con un cartel que será firmado por el siervo de Satán. En esta primera novela vas a ver intriga, humor, sobre todo humor, te vas a reír porque las personas que ya la han leído se han tronchado de risa porque pienso que una novela para que enganche tiene que tener un poco de todo y vas a encontrar que hay un personaje, vamos a decir, casi de caricatura que parece que no puede existir una persona así, pero sí existe, que es Torcuato. Torcuato que fue el brazo derecho, el ayudante en las fincas del padre de Mariano Unpierrez ahora que ha muerto su padre será el brazo derecho de Mariano y además su ayudante en los casos que él resuelva. Te vas a reír mucho con Torcuato porque es Torcuato, es Torcuato, es muy bruto, es de campo, dice lo que piensa y va a haber algunas escenas que te prometo que yo escribiéndolas he llorado de risa, yo escribiéndolas he dicho cómo puede ser que este personaje me haga reír, yo que lo estoy creando. Pues si a mí me ha hecho reír creo que a ti también te hará reír. Decir que hay algunas escenas eróticas de sexo que obviamente pueden llamar la atención de cómo es posible que el maestro Lajas escriba escenas, vamos a decir, sexuales, un poquito subidas de tono. Pues porque a veces hay personajes que si les quitamos su parte sexual es como que les estamos castrando. Yo ya hice hace tiempo una novela erótica precisamente para ver cómo podía sentirme o cómo podía expresar esto sin dañar a nadie. Y creo que la sexualidad debe ser aceptada como algo normal, como algo que forma parte del ser humano. Por tanto, aunque hay algunas escenas eróticas, no muchas, dos o tres, son parte de los personajes y no vienen a sensibilizar ni asustar a nadie ni a excitar a nadie, sino que dado que son parte del personaje y de la trama, no definir con detalle esas escenas sexuales, como digo, sería como castrar al propio personaje. Dicho esto, deciros que estoy ilusionado, también un poquito nervioso, puesto que va a ser una nueva etapa en mi faceta como escritor, dado que, aunque sí, obviamente seguiré escribiendo libros de espiritualidad, metafísica y de todo lo que hago yo, pero también quiero compaginarlo, lo voy a compaginar escribiendo toda la trilogía de Mariano Unpierrez, porque forma parte de Alberto Lajas y Alberto Lajas puede, con esta novela, pues hacer reír, crear suspense y hacer que el lector disfrute. Quiero regalar el spoiler, ¿sabéis lo que es el spoiler? Es decir, un trocito, un adelanto de la novela a todos los que me la pidáis para que podáis tener una pequeña, y digo pequeña idea, de qué es esto, qué es esta novela y además para que os entre ganas de comprarla después en Amazon. Se va a vender, como siempre, en exclusiva, solo en Amazon Internacional, tanto en papel como en ebook, formato digital. Así que, aquellos que queráis este spoiler para ver qué es esto y que os podáis animar a comprarla en cuanto salga, me podéis pedir el spoiler a albertolajas.com o, si queréis, a mi WhatsApp, más 34 67 67 3 14 63 y os pido humildad, humildad, olvidaros que soy el maestro Lajas y que también soy escritor y que cuando leéis este spoiler lo hagáis como si leyerais, pues, el libro de cualquier autor. No, no, quiero que se me encasille, por favor. Quiero que leas ese spoiler y que me escribas y me digas, pues, me ha parecido esto, me ha gustado, no me ha gustado, si me ha gustado, me ha impresionado o lo que tú creas. Quiero deciros que el final de esta novela, como no podía ser de otra manera y siguiendo los pasos de Agatha Christie, va a ser impactante porque va a haber varios asesinatos y lo que quiero es hacer creer al lector que el asesino es este, es el otro, es el otro, es el otro, hasta que al final el lector se lleve una gran sorpresa y vea que el asesino es quien menos se lo esperaba. Así que creo que esta novela va a impactar, va a hacer reír, también va a, quizá, nunca se sabe, detrás de un libro, quizá pueda tener alguna enseñanza también para el lector. Así que muchísimas gracias y os dejo, no me voy sin dejaros, con el book trailer, el trailer promocional, promocional que va a empezar a salir en todas mis redes para que podáis ver un poquito quién es Mariano Umpierrez y qué será esta novela, que será la primera de muchas. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, mi paz, bendiciones, ser felices. Gracias. 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 Gracias.